Música no pago multa, me fui para el no juez, que fue a mi casa, a mi viejo tirándole piedra a las palomas porque están tirando en mi casa, tampoco porque son muchachos, yo soy un viejo, no me voy a poner a nivel eso, me dejo pasar un pichón pillando a lazo, una hembra de tres meses a lazo, eso es lío, eso es coger de palomas, nunca le puse un lazo, jamás, espérate, viejo, porque no pones aunque sea un lacito, no, conmigo es ahí, pero el elegido me dijo, y ahora hay, yo no me meto con nadie, pero tiene buena mala el elegido ahí o, ¿cuál? historia, 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 un palomo sonando que camine la buena entera, no tiene nada ahí en la vida real, ¿quién? el elegido, no va a tener nada, ni va a tener nada, ¿y el R21? aguanta, el elegido, el de la internet o el personal, bueno el único que yo conozco es el de la internet, no, 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 yo conozco dos, pero hay un elegido que es personal, que también es una persona, pero no es el de la internet, no, el de la internet, eso, fíjese, eso, ¿no tiene nada? nada que ver con nadie, yo, no, voy a poner esto, no, fíjese, el de la internet, no, 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 eso, y Gracias por ver el video.